43 minutos, pelotazo de Christopher Fiermarín, viene Rivas, gana, Raquel, va a venirse hacia afuera, es lateral, va a ser lateral para Montevideo City Torque. Minuto 43, el partido está a todo o nada para este periódico. Viene jugando para Diego Palacio, va a buscar para Vecchino, para Vecchino, que viene con el enganche, va a pisar, se le lleva para Vecchino, lo tiene, lo tiene, lo tiene, gol, 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 gol. Gol, 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 gol división. Una victoria de tres puntos que vale mucho más que eso. Palavechino el gol argentino para quedarse en primera. Montevideo City Torque uno, Peñarol cero. Y de saque de banda viene el gol que le terminan de convertir a Peñarol. Del saque costado una buena asistencia para Palavechino. Tres jugadores Peñarol no lo logran cortar. Ni Rak, ni Menose, ni Dawson. Define bien el argentino y la pone la pelota al costado a la que no iba a llegar nunca Kevin Dawson después de esa acción provocada por él. Control, sí, algo complicadito, se pudo meter y al final abre el marcador y le da Torque, que era el que más intenciones tenía. Una victoria parcial en el campeón del siglo. Uno a cero Torque frente a un Peñarol anodino sin juego. Es el primero de Palavechino en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.